Alejandro Armentamier, senador de la república, hizo pública este viernes su intención de participar en la elección extraordinaria de gobernador de Puebla, con el objetivo de que la cuarta transformación se materialice en Puebla. Por eso, ante ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, hoy vengo a decirles que voy a participar y vamos a ganar. Hoy vengo a decirles que esta lucha es para lograr que la cuarta transformación que ha iniciado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, la queremos para Puebla. Esta cuarta transformación que anhelan los hombres y mujeres libres de Puebla, la queremos en nuestra entidad. Por eso convoqué al inicio de esta lucha contra la corrupción, convoqué a los poblanos a respaldar a nuestro presidente. Necesitamos la cuarta transformación en Puebla y con esperanza quiero encabezarla con ustedes y lo vamos a lograr. En referencia al deceso de la gobernadora, Marta Erick Alonso Hidalgo indicó lo siguiente. Vivimos una tragedia, vivimos una etapa de desencuentros, de confrontaciones que no creamos. La propuesta que encabezo no confronta, la propuesta que encabezo respeta. La propuesta que tenemos es lograr que la cuarta transformación se materialice en Puebla. Lo voy a atender con mucho cuidado y estaré muy atento. Esa va a ser la ruta que seguiremos en la etapa interna, en la campaña, y vamos a generar un gobierno que procure la felicidad a los poblanos. Por otra parte, señaló que el Instituto Nacional Electoral debe atraer la organización del proceso electoral extraordinario. Informó, además, que el Consejo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional Morena, el órgano de partido que con fundamento en el estatuto debe procesar en primera instancia la designación de candidato, se han declarado en sesión permanente para tratar el tema. Finalmente, indicó que se mantendrá que el Consejo Nacional de Morena emita la convocatoria para el registro de aspirantes a la elección extraordinaria para la gubernatura de Puebla. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.